Con unidad de los trabajadores, con movilización y en la CAC, cuarentaria sin techo, pero con piso, a construir juntos el paro nacional que hay que hacer en nuestro país. Una leyenda no se ve, si en los ojos no está el río de la noche, si no empuja el corazón, un tajo rebelde, en el borde puro de la historia que nos robaron, la que vuelve del dolor hecha esperanza. Una leyenda no se ve, pero pasa por el alma todo el tiempo, se la siente atardecer sobre chicos dormidos, se la oye latir como la sangre de un juramento. Una leyenda es un rumor, hasta que brilla y sube del alma como un arroyito, oculto, perdido que canta, nosotros hoy, nosotros hoy, nosotros hoy, nosotros hoy. Lagarto seco, sangre de pato, calculadora, parango, la, 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 la maquinita, cuatro amenazas, lleva balance y las caimán, mática gente y generación herida de vida, desigualdad, decreto y hembra de risa en la tele, gatillo fácil, impunidad. Una leyenda no se ve, si en los ojos no está el río de la noche, si no empuja el corazón, un tajo rebelde, en el borde puro de la noche.